6 y 47, Marviva denuncia que el gobierno exigió su exclusión de un proyecto de cooperación del cual ha sido parte desde hace 5 años. Marviva denuncia que el gobierno exigió su exclusión de Transforma Innova, un proyecto internacional en resguardo del medio ambiente del que es parte desde 2019. La Fundación ha denunciado en varias ocasiones al Poder Ejecutivo porque considera, realiza intentos de revivir la pesca de arrastre, prohibida por su daño medioambiental. Por ello, Marviva considera que el gobierno está actuando en revancha. Ante esta situación, nuestra responsabilidad es alzar la voz y hacer una denuncia ante la opinión pública y la institucionalidad costarricense, porque sería muy desafortunado que este precedente se convierta en regla de nuestro país. Desde Fundación Marviva rechazamos esta medida revanchista de algunas autoridades políticas del gobierno. En sus más de 22 años de trabajo en Costa Rica y otros países de la región, Marviva nunca había enfrentado un condicionamiento a su labor de esta naturaleza ni de ninguna otra índole, según señala textualmente la Fundación en una nota de prensa. Les instamos al diálogo, a la autocrítica, a la apertura para la negociación. Nuestro rol es un rol que está legitimado en nuestros derechos y libertades constitucionales, como lo está igualmente para cualquier otra organización del sector de la sociedad civil. La integridad de Fundación Marviva no es negociable y queremos asegurarle a la opinión pública que seguiremos ejerciendo nuestro rol de la manera responsable, como lo hemos hecho siempre. Fundación Marviva continuará ejerciendo su rol y seguirá pidiendo transparencia, participación, acceso a la información y continuará también cuestionando la rigurosidad técnica, científica y jurídica de las decisiones de gobierno relacionadas con la gobernanza marina de nuestro país, como lo ha hecho siempre durante sus más de 22 años de trayectoria. Marviva indica textualmente en su comunicado que reprocha públicamente la actitud de las autoridades, cuya posición no es conforme con la tradición democrática de nuestra ciudadanía.